El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó al Pentágono que desembolse todos los recursos destinados a Ucrania antes de finalizar su mandato, según lo ha informado la Casa Blanca durante una reunión con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Bueno, Biden allí anunció que el Departamento de Defensa asignará 2.400 millones de dólares adicionales para reforzar la capacidad defensiva de Ucrania. Este nuevo financiamiento se destinará a mejorar los medios de defensa aérea, proporcionar sistemas aéreos no tripulados y municiones aire-tierra, así como fortalecer la industria militar ucraniana y atender sus necesidades de mantenimiento. Biden también mencionó la ampliación de la capacitación de pilotos ucranianos para manejar casas F-16 y la transferencia de una batería adicional de misiles antiaéreos Patriot.